Bienvenidos al informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, su Cámara de Comercio. En el día de hoy les contaremos todo lo acontecido en el foro de la imparcialidad que se llevó a cabo en el Auditorio Rafael Bernardo Ochoa de la Cámara de Comercio con la participación de candidatos al Congreso de la República 2010-2014. Bienvenidos. En el día de ayer se llevó a cabo el foro de la imparcialidad bajo el eslogan por el desarrollo de la región pacífica, que tuvo lugar en el Auditorio Rafael Bernardo Ochoa de la Cámara de Comercio de Buenaventura. El objetivo del foro fue generar un espacio de interacción entre candidatos al Congreso de la República y la comunidad bonaverense, conocer las propuestas e inquietudes de ambas partes respecto a la problemática y posibles soluciones a nivel económico y social del distrito de Buenaventura. A continuación, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, doctora María Elena Quiñones, nos contará cuál fue el balance del foro de la imparcialidad. El evento contó con una nutrida asistencia y los candidatos a ocupar curules en Senado y Cámara respondieron al llamado de la ciudadanía bonaverense que les hicieron a través de la Cámara de Comercio. Desde la mirada nuestra como institución podemos decir que tuvimos un resultado positivo. Se hicieron presentes 13 candidatos. Uno de ellos, no sé qué le pasó cuando llegó, se sintió un poco inseguro y se retiró. Es decir que contamos, al final tuvimos dos candidatos al Senado y diez candidatos a la Cámara de Representantes. Tuvimos una representación local bastante importante de los candidatos que hay oriundo de Buenaventura y tuvimos a tres personas del Valle del Cauca. El foro de la imparcialidad se desarrolló bajo la modalidad de cuatro rondas de preguntas, cada una de un minuto 30 segundos. Al inicio de la actividad, cada aspirante contó con un minuto para realizar una autopresentación y posteriormente se dio inicio a la actividad con las preguntas que llegaron de la ciudadanía. Luego una pregunta general, posteriormente preguntas de los asistentes y por último se expusieron los temas claves de cada uno de los candidatos. En la rama de los 12 había una sola dama. Yo pienso que en Buenaventura es muy importante que las mujeres participemos más de estos espacios de la democracia como candidatos, como candidatas y estos espacios también nos van a permitir fortalecer ese proceso. El objetivo del foro se cumplió en su totalidad. Se logró la asistencia de un buen número de candidatos al Congreso de la República, de la ciudadanía bonaverense y de los medios de comunicación de la ciudad para difundir la cultura de ejercer el derecho al voto con base en el planteamiento de propuestas claras para el bienestar general de la ciudad de Buenaventura. Para terminar el informativo de la Cámara de Comercio, queremos recordarle a todos los comerciantes y empresarios de la ciudad de Buenaventura que el 31 de marzo de 2010 vence el plazo para la renovación de la matrícula mercantil. En la Cámara de Comercio estamos esperando para atendernos. Hasta aquí el informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Les informó Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. Hasta pronto. Queremos informar al cierre que la velación de Chile a Arias se está llevando a cabo en la Funeralía Panamericana. Para la gente que desea, así es ir a acompañar a la sala de velación de la Funeralía Panamericana de los restos de Carmen H. Arias, popularmente conocida como Chile. Nos quedamos sin tiempo. Así hemos terminado para ustedes media hora actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. La Cámara de Comercio de Buenaventura La Cámara de Comercio de Buenaventura La Cámara de Comercio de Buenaventura